Con motivo de la desaparición de Ivana Módica, acaecida el día viernes de la semana pasada, más específicamente el 11 del corriente mes, se efectuó una búsqueda en distintos sectores de la ciudad, más específicamente de La Falda, donde cooperaron grandes cantidades, de mucha cantidad de personas, entre ellas personal policial, bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, laduar, helicóptero, drones, tratando de determinar, en cierta forma, de localizarla, en este caso en particular, a Ivana. La búsqueda se esplayó específicamente, primeramente, en la zona del cerro La Banderita, posteriormente se direccionó, en base a pruebas que se habían incorporado a la causa, a la Pampa, en dirección a la Pampa de Oleán, para posteriormente dirigirse, en base a otros registros físmicos, el día sábado la búsqueda se iba a trasladar hacia otro lado, porque había surgido información muy importante en lo que es, digamos, el avance de la causa. El día viernes, el imputado prestó declaración indagatoria en la Fiscalía, donde se le atribuía principalmente el delito de falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad, donde posteriormente él, durante su declaración indagatoria, habría hecho una confesión específicamente. Y, con relación a ello, desde el punto de vista procesal, debido a ello, la Fiscalía dispuso modificar la imputación originaria, atribuyéndole, en este caso en particular, el delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. Con posterioridad a esa declaración, se monta un operativo con el mismo personal que trabajó desde un inicio de la investigación, con resultado positivo, siendo localizada la víctima en el camino al cuadrado, kilómetro 11 y medio. La autopsia no está concluida totalmente, si bien se ha determinado como causa eficiente la muerte, la asfixia mecánica, en este caso en particular, resta en efectuar los análisis anatomopatológicos, que esos demoran bastante tiempo, motivo por el cual esos resultados van a estar en los próximos días. Debe ser indagado y debe ser puesto en conocimiento de la nueva, digamos, calificación legal, debe ser indagado por el delito de homicidio en este caso. Gracias por ver el video.